Sí, es un partido, son tres puntos muy importantes, ya se lo he dicho a ellos, que si quieres estar arriba son estos los partidos que hay que sacar adelante y te van a dar la diferencia para estar arriba. Yo creo que mañana hay que salir a tope, como si fuera un partido contra Sanluqueño, contra Algeciras, como el propio Cádiz, y se lo he dicho a ellos, que es un rival complicado y difícil, que es el Jerez, que viene de empatar a Lebrijana y ganar en Algeciras y nos va a poner las cosas bastante difíciles y complicadas. Así que hay que salir con la misma atención en la misma intensidad de estos partidos que te he nombrado anteriormente. Buena prueba de que no hay que fiarse un pelo del Jerez, tú lo acabas de decir, ese partido en Algeciras, que empezó ganando muy pronto el equipo local y al final remontó el Jerez con todos los problemas que tiene. Sí, es un rival que tiene un buen equipo, quizá la plantilla es algo corta, pero sabemos que también esta semana han firmado un entrenador nuevo, han firmado a Juan Pedro, y bueno, nos van a poner las cosas bastante difíciles. Te he dicho que vienen de empatar a Lebrijana y de ganarle a Algeciras, dos equipos que están metidos en playoff. Eso quiere decir que están haciendo las cosas bien y que seguro que nos van a poner las cosas difíciles, hay que salir a muerte y a por todo. Supongo que va a haber cambios, ¿no? ¿Recuperas a los tres jugadores que fueron bajados por sanción en el último partido? Encima hay partido el domingo. Sí, tenemos partido el domingo, tuvimos un partido el sábado, habrá algún cambio con respecto al once de Lebrija, pero bueno, tampoco queremos hacer muchas modificaciones y mandar un mensaje, reunión a la plantilla y a la gente, ¿no? Es un partido para que el que salga, pues, lo de todo, esté al máximo desde el minuto uno al minuto noventa e intentar que los tres puntos se queden aquí porque son tres puntos muy valiosos para nosotros. Pues Ramón, comienza un tramo de temporada en el que el equipo se juega a las castañas, por decir de alguna manera, contra rivales de la zona baja. Yo me hablo muchas veces, quizá incluso más peligrosos que equipos de la zona rica porque se están jugando la vida. En esta categoría, pues, cuando llegan ya estos partidos no hay rivales fáciles, ¿no? Todos son difíciles porque el que no se está jugando algo por arriba, el objetivo es meterse en playoff, está jugándose algo por abajo, ¿no? En esta categoría, desde el 10 para arriba tienen un objetivo, desde el 11 para abajo tienen otro y al empezar la competición, pues, todos aspiran a lo mismo, ¿no? No, meterse entre los cuatro primero. Es cierto que después, bueno, durante la temporada, pues, los resultados determinan que te estés jugando una cosa u otra y, ya te digo, igual de difícil es el que está jugándose algo por arriba que el que se está jugando la permanencia que también, pues, van a muerte y son partidos, campos y rivales, pues, difíciles, ¿no? Pues, Ramón, se está empezando a comprimir ya de manera bastante importante la lucha con la cuarta plaza. Sí, yo desde el principio temporal lo tenía claro, ¿no? El Gerena había hecho un buen equipo también, una buena plantilla, jugadores del Betis, jugadores del Sevilla, geográficamente pueden filmar a gente de equipo de ciudades de provincia, pues, de cercanas y han hecho una buena plantilla como todos los años, igual que San Luqueño, ¿no? San Luqueño se ha reforzado ahora en diciembre, pues, con tres, cuatro jugadores de superior categoría y aspira como todos los años, ¿no? ¿Cuándo el San Luqueño no ha estado aspirando hasta entre los cuatro primeros? Todos los años, desde que está en tercera y casi siempre se ha metido entre los cuatro primeros, ¿no? Nosotros estamos en una posición ahora mismo privilegiada, que hace tiempo que el Ceuta no la tenía, en muchos años en tercera división, y hay que seguir, hay que pelearla con todo lo que tenemos para no perderla y es un partido, pues, importante para nosotros estos tres puntos. Ramón, factor otro de fundamentar el público, la directiva está haciendo un esfuerzo muy importante para atraer aficionados, incluso con un acuerdo con la federación, aunque sea elaborado en Ceuta, que el resto de la antena andalucía no, factor otro de fundamentar el público. Importantísimo. Es cierto que no se va a tener la misma afluencia de público que el día de la Gezira, porque es un día entre semana, pero, bueno, esperemos que haya un buen ambiente y que el futbolista, pues, se sienta arropado por la afición, porque es importante, la afición es determinante, ¿no? Y más en estos partidos finales, que el futbolista necesita ese apoyo, ve las gradas llenas y yo creo que va a ser un factor determinante de aquí al final de temporada.